si como están como les va muchachos espero que muy bien aquí estoy terminando o terminé de grabar un vídeo vídeo a mire vengo a mostrarles cómo quedó a cambiamos la sala sacamos dos muebles de acá miren los dos muebles pequeños y los pasamos para la habitación de nosotros porque queremos que esto quede más ampliecito para seguir comiendo acá en el suelo porque donde está el comedor ya quitamos la calefacción de allá y ya como se entró a la temporada fría pues quién come con un río vinico madre no come ni el derraco entonces para los que no sepan que apenas vayan llegando acá estamos en turquía y en turquía es normal uno comer en el suelo oyeron pone un alta el mantel o unas mesitas pequeñitas que venden en el caso de nosotros es mantel y ahí uno pone todo y comía así entonces así vamos a a pasar este frío esta temporada porque pues si el frío ya se siente tremendo pues miren acá pues como les mostré antes de la calefacción ya la quitamos entonces comer uno con un frío bien y fue madre pues no aguanta aunque a veces y desde que el día esté soleado pega el calor todo el día acá la casa y no hay necesidad ni de prender este aparato pero en un día en días como hoy si si nos toca que recurrir para para donde haya calefacción muchachos entonces tocó hicimos hicimos esa vuelta muchachos hoy ha llovido por ejemplo hoy antes allá les dije ya llevamos los dos muebles de allí para la habitación volvimos y acomodamos volvimos a acomodar quedó bien miren todo todo el día y toda la noche ha llovido muchachos así ha estado así ha estado la cosa pero no sé en cuántos grados estábamos ahorita estábamos como el 19 no está pues así terrible terrible pero si ya se siente un poquito pues de frío pues a comparación a como ha estado bueno y pues obviamente se va a ir empeorando muchachas el sistema meteorológico pronosticó inundaciones para el día de mañana entonces esperemos en el área de antalia puede que llegue a ser y esperemos que aquí no hemos dicho que no llegue a ninguna parte porque eso es bastante azaroso verdad que esas cosas son bastante azarosa y mejor dicho que no llegue a ninguna parte pero dijo que en el área de antalia yo estoy en manáucat antalia o sea la capital es antalia entonces esperemos que no a pesar de que ha estado lloviendo no se ha inundado allí que día se inundó bastante no sé ya como que organizaron ese daño bien muchachos pues bien el turquete llega más tarde el turquete hoy tiene el turno de 4 a a 12 ay mira yo este es el reflejo de acá mismo que de 4 a 12 se dice que está haciendo mucho frío allá porque le tocó en en la oficina del de la playa entonces entra mucho frío que mi amor le llega más frío entonces que mi amor hola hola mi amor que mi niño que mi niño tiene un poquito de gripe muchachos entonces sabio sí muy sí ellos dicen que sí bebé 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 a ver muchachos que mi amor mi niño se le nota la miradita que pecado no pero no le ha dado ni fiebre ni nada pues gracias a dios muchachos a ver que más les conto yo a ustedes no hemos salido porque pues con este tiempo y no hemos pues no hemos tenido que salir por ahí a hacer a hacer ninguna deligencia y pues menos mal porque con este brío tanigüema no sale no sale ni el berraco que mi amor anoche ah anoche a mí se me acabó el spray descongestionante uff lo tenía así hacía más de un mes ahí y entonces le dije yo le llamé a hombre y le dije que me trajera uno y le dije yo no 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 más bien arrime por nosotros y vamos a y vamos y los compramos juntos pues anoche estaba haciendo más frío que ni hemos dicho entonces él no más bien él solito fue y lo compró pero como les parece que él pensaba era salir de trabajo y seguir derecho para la la farmacia de turno y llegó aquí a la casa aquí fue que cayó en cuenta ya iba a parquearle caro cuando cayó en cuenta que no me lo había comprado diga hola muchachos diga hola entonces le tocó que devolverse al turquete ya pusimos las alfombras se me olvidó decirle ya pusimos las alfombras en toda la casa menos en la cocina no 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 muchachas ahí tenemos alfombra para la cocina pero ay no la verdad que no 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 me gusta porque es muy se ensucia mucho muchachas porque imaginen le salpica nosotros que todos los días hacemos guiso o gao como más se le llama eso hemos dicho tomate cebolla y cositas así fríticas fritas entonces cualquier gótica que sal que que chispea la alfombra no se marca mucho porque es un la alfombra es un color beige entonces no 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 me desespera ver eso tan sucio y no entonces más bien no por ahora no voy a poner alfombra en la cocina y aquí todas las casas turcas la casa turca que se respete hay alfombras hasta en la cocina y en verano eso no mejor dicho no importa sea verano invierno primavera o otoño siempre hay alfombras en las casas turcas en muchas casas pues todo hay colores pues digamos un color por toda la casa pero la por ejemplo en la clase clase baja como la de nosotros tenemos la casa parece un arco iris aquí café allá azul allá morado porque porque yo no sé por qué uno es tan ordinario de verdad sí porque es que son muchas veces si los venden es por por medida o sea le venden a uno los metros que quiera porque no están ordinarios y ok en fin entonces hay colores por toda parte pero bueno lo importante es que le cubra a uno el frío en los piececitos porque de verdad que ya así sea con media digamos no se le separa con media directamente así en el piso pelado y le traspasa le traspasa el frío prácticamente prácticamente entonces no si y la alfombrita siempre le 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 cubre el frío a uno un poquitín vamos a ver qué tal va a estar el frío se había demorado mucho para empezar para yo sentirlo aquí en esta casa apenas hasta hoy de verdad que fue hoy que sentí el frío más tremendo lo que hace que estoy acá vamos a ver cómo se va a poner la cosa más adelante yo sigo con los con los con la mirada china muchachos porque yo me maquillo y a mí algo me da no 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 yo soy anti maquillaje anti maquillaje y qué más amor ya pasando pues el reporte cómo van las cosas acá todo bien parceros todo bien gracias a dios estamos aliviaditos que es lo importante hay trabajito que es lo más importante todos bien mis babies en colombia bien les cuento que la tía mía pues ella sí sigue pues lo mismo no mejora pues pues obviamente no ella no mejora y pues ya saben ahí en la casa todo es muy triste por por la situación que ella está pasando pero pues no se puede hacer nada ya a estas alturas del partido muchachos tristemente entonces cada cual debe seguir con su vida muchachos por duro que sea muy duro muchachos ahora rato me puse a escuchar música ahí siempre música colombiana música en general latina así decembrina me empecé toda contenta cantando aplaudiendo chapaleando ahí cuando de repente puf me agarra la depre muchachos la nostalgia la tristeza esa música que decembrina que mi mamá como la cantaba no me vino a la cabeza la niña no mucha tristeza no mucha tristeza me dio muchachos porque yo siento y yo sé que la niña también me extraño o sea esas son cosas que son chéveres y todo pero les traen a uno muchos recuerdos y no no pude de hecho ah si ahí tengo dice primer simulacro navideño ahí lo pausé pausé ese video porque no 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 aguanté parceros mucha nostalgia no estar con mis muchachitas ya no sea yo tantos recuerdos con mi mamá cantando esa música cuando vivía en Montenegro cuando vivía por Arona Finca cuando vivía por Genoa cuando vivimos en los llanos que mi mamá cantaba esa música y y o sea cantaba bailaba sus gestos las mímicas que hacía cantándolo y yo mi mamá donde está ya ya solo son recuerdos y tremendo muchachos quería alegrarme la tarde pero no no más bien me dio mucha tristeza otro año más sin mis niñas por fe el otro año sí sí voy a poder disfrutar con las dos ya una se me va para España dentro del poquito entonces no sé no sé cuándo me vuelva a reunir con las dos juntas mejor dicho muchachos estos son épocas que que a nosotros por ejemplo los colombianos nos nos importa mucho muchachos yo no veo mucha importancia a la Navidad y estaba hablando ahorita con con una amiguita que ay que puso su árbol que yo también quería poner el mío pero para qué si si me voy a ir de acá botar plata quiero la próxima vez la próxima vez si Dios me permite armar ese arbolito armarlo junto con mis niñas mejor dicho todos junticos ahí poniendo cuando sea diabolita estar ahí comer la latillita juntas muchachos yo no sé dónde sea no sé si sea en España sea en Colombia sea en Inglaterra o sea donde sea Luciana ya está clavando Luciana ya está desbaratando las camas porque ella dice en lo que nos vamos eso dice la Luciana entonces no sé dónde sea que yo vaya a estar la otra Navidad por fe voy a estar viva vamos a estar vivos Dios nos va a dar esa oportunidad pero donde sea yo quiero celebrar mi Navidad con ellas como debe ser con el arbolito con las novenitas con bueno así no sé novenas comiendo natillas Luciana comiendo natillas comiendo buñuelos no sé compartir en familia un pavito no sé a lo que yo las tenía acostumbradas a ellas muchachos quiero eso humildemente pero estar ahí muchachas ir a comprarles sus regalitos sus estrencitos como lo hacíamos antes así la una ya tenga veintitantos y a mí no me importa me importa quiero volver a hacer eso y le pido a Dios que nos dé ese chance y ahora no se pudo pero bueno espero que este sea el último diciembre que va a pasar sin mis niñas y bueno ya ahí cada una tiene su regalito a la distancia pero bueno el regalo mía es que el regalo para mí es que ellas estén un poco algo felices por lo que les di y ya y ya y ya muchachas y ya me preguntan no falta la gente que me pregunte Marjulia se celebra la lombra o el 7 del 8 de diciembre no pues si eso solo se celebra a lo celebra quienes crean en la virgen muchachos y aquí y en muchísimos países eso no se celebra muchachos eso es muy de nosotros entonces no solo lo celebran lo celebran el 24 lo celebran el 25 el 31 lo celebran pero a su moto lo celebran es a su moto diría mi padrastro por decir a su modo decía era a mi moto yo la quiero a mi moto entonces lo celebran a su modo muchachos el 31 de diciembre se reúnen en familia se dan regalitos eh hacen su comidita especial no no hacen las pachangas que uno suele hacer pero o sea lo celebran a su modo muchachos y ya en en las capitales bueno en ciudades grandes y si falta pues el que haga el despeluque pero pues aquí no muchachos aquí donde yo vivo no hacen el despeluque así como vivimos en zona turística en en los hoteles entonces en hoteles si celebran pues con juegos pirotécnicos y toda la cosa porque pues vienen turistas y y gente pues que creen esto pero pues en si los turcos y y así casi no ya muchachos celebran el día del padre celebran el día de la madre eh que el día del maestro que el pues el san valentín también bueno algunas fiestas que se celebran en en todo el mundo pero pero el diciembre que para nosotros es tan importante no para ellos es un mes común y corriente muchachos y 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 Gracias. Gracias.